...tiene la deferencia de atendernos el doctor Adrián Rócoli, abogado provisionalista. Adrián Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Marito, ¿cómo estás? Bien, bueno, Adrián, no sé si seguiste afinando el lápiz, si tenés algo más para agregar de todo lo que ya anticipaste la semana pasada, con cuadros correlativos de retrasos, no solamente en este año, sino acumulados en dos administraciones. Y recién me acordaba de vos cuando Gutiérrez Giró decía que quien se siente el 10 de diciembre va a tener que pagar ya el 20, el nuevo ajuste a jubilados, pagar los aguinaldos, no es poco. Bueno, Adrián, todo tuyo, dale nomás. Dos cuestiones, una la que me preguntaste, sí, claramente el atraso de las jubilaciones la va a tener que pagar un poco el próximo gobierno. Lo que habíamos mencionado es que los tiempos de la justicia, los tiempos en donde la justicia corrige atrasos largos de jubilaciones, en realidad no son tan rápidos, esto permite pensar que quizás una sentencia de la Corte no le genera un problema inmediato al nuevo gobierno. Decir que los jubilados tienen un atraso del 30%, decir que esto se hizo alevoso, avisemos algo, ayer, creo que fue ayer o anteayer, recién ahora, pero ya en el mes de septiembre publicaron el decreto con el refuerzo de este mes. Es decir, ya empezado el mes decidieron hacer pública la normativa, con lo cual ahora sí confirmamos cosas que dijimos, el aumento le toca solamente a los de la mínima y los que superen la mínima en 37.000 pesos, con lo cual queda un montón de gente afuera de este plus. Este plus representa casi, casi, casi el 30% del haber mínimo. Esto significa que casi una tercera parte de lo que cobre alguien, cobre un haber mínimo, es un invento, o mejor dicho, es un reconocimiento del Estado de que la ley de movilidad no sirvió. A mí me encanta citarla a Vallejos, pero es muy vulgar para decirlo en público. La exdiputada del Frente para la Historia, entonces calificó amablemente esta ley de movilidad y los números le dan la razón a la señora. Pero más allá de esto que se va a decidir en los próximos meses, o por lo menos entiendo yo que la Corte ya tiene todos los elementos, te quería contar un fallito que no llegó a fallo, que no llegó a sentencia porque es un voto minoritario, pero significa un cambio. En la Cámara Federal de la Segura Social, en un caso de una pensión que no había sido otorgada a una nena, un bebé de dos años cuando fallece la madre, la ANSES le rechaza la pensión. La Cámara toma un expediente que viene apelado por primera instancia y en definitiva dice que corresponde darle el beneficio y que es un atropello a los derechos del menor, no otorgarlo y que tienen que tener una tutela especial. Yo, en lo personal, el hecho de que la Cámara Especializada en Seguridad Social haga una distinción tan fuerte entre los derechos del niño y no diga lo mismo cuando hablamos de los derechos del adulto mayor, me da un poquito de cosa porque, incluso en el caso particular, que es lo que miran los jueces, esta bebé tenía dos abuelos. Es difícil que un abuelo tenga abuelos para que lo cuiden. Pero bueno, los jubilados deberían tener más o menos la misma protección, pero lo interesante del fallo es que, citando en normativa del Código Civil, que defiende el nuevo Código Civil, que defiende especialmente tutela, protege los derechos del niño, dice que hay que dar una tasa de interés la más alta posible. Este voto quedó en minoría, pero introduce por primera vez en unos años el problema de la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Salió el primer voto y luego después fue dejado de lado por los otros dos jueces, pero la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social empezó a hablar de inflación y empezó a decir que la tasa de interés que se está pagando es insuficiente para la inflación. Es un voto, esperemos que esto se transmita porque por lo menos tenemos algunos jueces que empezaron a decir en voz alta que no puede, algo fundamental, algo que a mí me gusta repetir mucho desde hace tiempo, no puede la parte que lleva a juicio, que prolonga el juicio, verse favorecida con una tasa de interés por debajo de la inflación, porque en definitiva, imagínate Mario, yo te debo plata y te devuelvo con una tasa inferior a la inflación el día de mañana. Me beneficio por incumplir con la deuda, es un poco grosero. Por incumplir, vos te referís a las permanentes apelaciones que formula el ANSES. No son incumplos, sino que meto palos en la rueda del sistema para evitar que la cosa salga lo más fluida posible. Es como decir, yo decido retrasar el juicio y me beneficio por eso. Es muy grosero. En total, me resulta gratis, al contrario, te pateo la pelota para adelante. Sí, menos que me pagan por hacer las cosas mal, una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, hoy funciona así el ANSES, es por eso que, para mí, no, esto es una opinión personal, para mí esta es la razón por la cual hay tantos juicios y se paga mal, simplemente porque sigue siendo un gran negocio para el Estado, pagar poco. Un poquito, como alguna vez hemos escuchado en tu programa de algún economista que dice que el gobierno puede funcionar por tener alta inflación, porque si no tuviera esta inflación no podría pagar los gastos. Exactamente, licúa deudas, así. Exactamente. Entre ellas, la deuda permanente con los jubilados. Bueno, Adrián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Además, con este dato importante, este fallo en la Sala 2, que no ha sido muy comentado, tuvo un tema que nuevamente, que se pone sobre la mesa nada más ni nada menos que tener en cuenta la inflación, que no la tiene en cuenta, además, esta cláusula de ajuste que tiene vigencia desde la gestión de Alberto Fernández, que no tiene el componente inflacionario. Sí, además que fue un reclamo fuerte de la oposición que se incluyera una cláusula gatillo, se lo mencionaba, decía, bueno, pongan lo que quieran, pero que nunca quede por bajo la inflación. Bueno, eso no se hizo, y como hablamos un par de meses, esto está reconocido, bueno, este decreto que salió ahora habla de la inflación, como recién mencionaban, ¿no? Casi como si fuera un tema ajeno al Ministro de Economía, que es el que firma. Bueno, hay inflación, parece que bajó de un plato volador la inflación, pero bueno, es lo que tenemos, y producto de esa inflación se dan los bonos, pero bueno, insisto, esos bonos se los dan algunos, no a todos. Con lo cual, el principio, perdón, voy a recordar un minuto, yo he abogado, y el artículo 16 de la Constitución Nacional es como que uno lo lleva así siempre en los bolsillos y lo saca rápido, que es la supuesta igualdad ante la ley, que acá, por supuesto, no se da. Adrián, te agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable acompañarnos, como de costumbre. Como siempre, Mario, un placer. Gracias por llamarme. Un gran abrazo. Ahí estaba, gracias. Ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista.